Hola chicos, nuevo video para conseguir artículo gratis, esta vez se trata de un noob, girar la ruleta y tener la suerte que te toque, nuevo como código ya disponible de experiencia, caducará en algunas horas, link descripción del video, Dresto Impress. Aquí veremos un vestido que está en proceso, y el lado derecho uno, nuevo artículo filtrado que pronto estaría gratis. Precios mínimos actualizados.